Mi amor Mi amor, sé que llegarás, amor Algún día, seguro llegarás, mi amor No te conozco todavía, pero sé que cruzarás en mi camino Algún día, tendrás la magia Me llevarás a una sonrisa, también a la nostalgia Chocaremos nuestras copas, brindaremos por habernos encontrado Mujer pensante, sencilla, delicada y elegante Sin ropa diseñada, ni joyas caras Atraparás miradas, solo siendo tú Belleza intelectual, perfume corporal Sensorial es la experiencia, olfato y tacto Harás con tu presencia eterno cada rato Palabras miel, la dulzura de tus labios Mezclada a la textura de tu piel Fuerte, independiente, sabrás tanto de la vida Serás mi compañera, amante, mi mejor amiga Te sobrarán consejos Y seremos uno solo, porque juntos nos haremos viejos Sé que dejarás, amor Algún día, seguro dejarás, amor Te cuidaré como a mi propia vida, mi vida El amor será el motor de nuestra nave Respeto y comprensión la clave Será tan fácil resolver problemas que parezcan graves Y tal vez, estaríamos juntos del pasado Cuando ignorabas las palabras de aquel hombre enamorado Ey mamas, sufre cuando se ama Y el corazón derrama lágrimas por una dama Tal vez mañana Miremos nuestras almas, juntaremos nuestras palmas Diré que me completas Y que solo junto a ti quiero alcanzar mis metas Hoy te visualizo hermosa y deslumbrante Con el poder de transformar mi mundo en un instante Y de llevarme a ese lugar Del que nadie quiere regresar Ese lugar que no reprime sentimientos El mágico lugar Donde lo único importante es ser feliz y amar Sé que llegarás, amor Algún día Si tú no llegarás, mi amor Sé que llegarás, amor Algún día Si tú no llegarás, mi amor No te perdás, no te perdás El mágico lugar Te perdás, mi amor Esc會... No te perdás, no te perdás No te perdás, no te perdás Si tú no fiscal, itensras